...que esto no va para ninguna parte, que este es el cándalo que acaba en tres días y que después yo, mientras compreste mi impuesto, viene, no se gloria, viene por ustedes y van a destruir los peores, los peores que tienen, van a pagar la cobertía de los... Un gusto saludarte, Gustavo, a usted y a la teleaudiencia de Centroamérica por medio de CB24. Básicamente hoy ha habido una manifestación de varios gremios sindicales de Costa Rica que están en contra de la corrupción y también piden la renuncia del fiscal general Jorge Echavarría. Gustavo, te cuento rápidamente que la manifestación empezó a eso cerca de las 10 de la mañana Centroamérica, 11 de la mañana Panamá, hay varios sectores representados, están los sectores de los sindicatos, de los empleados del sector de salud de UNDECA, también hay sectores del Estatal Instituto Costarricense de Electricidad y por supuesto los empleados del Poder Judicial que se tomaron la Plaza de la Justicia, estoy hablando acá del primer circuito judicial, ¿verdad? donde es el epicentro de la justicia en Costa Rica, donde está la fiscalía, donde está el organismo de investigación judicial, ¿verdad? o medicatura forense y también la Corte Suprema de Justicia que el lunes, por cierto, decidió no despedir o no destituir al fiscal general Jorge Echavarría. Los manifestantes en este caso lo que piden es, además de la renuncia de Echavarría, la renuncia o por lo menos la destitución del fiscal Celso Gamboa, mejor dicho, el magistrado Celso Gamboa de la Sala Tercera debido a este caso conocido como el cementazo. Para los amigos que nos ven fuera de Costa Rica, este caso empezó primero como una investigación relacionada con la importación de cemento chino del empresario Juan Carlos Bolaños. El tema de esta importación es que llamó la atención por las facilidades que se le dieron bancarias a don Juan Carlos Bolaños en el Estatal Banco de Costa Rica. Básicamente, lo que alegan muchos sectores y lo que han alegado también las investigaciones o han mostrado las investigaciones periodísticas de medios locales aquí en Costa Rica, eso fueron las facilidades y sobre todo los tráficos de influencia que incluso llegan a la propia casa presidencial e hicieron que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, compareciera o por lo menos tuviera que rendir explicaciones a los diputados que investigan en una comisión especial este caso, Gustavo. Bueno, aquí hay opiniones divididas. Por una parte, los sindicatos apoyan fuertemente la institución de Jorge Echavarría por el medio que sea, pero por otro lado, apoyan al presidente Solís con su propuesta de destituir o por lo menos de que los integrantes de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica renuncien. Lo que ha trascendido en últimas horas es que ellos no van a renunciar de ninguna manera, algo que desafía de alguna manera la autoridad del presidente. Recordemos que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el presidente de Costa Rica, recibió un informe elaborado por el superintendente de entidades financieras del señor Javier Cascante que básicamente le recomendaba que despidiera o que por lo menos le pidiera la renuncia a los integrantes de la Junta Directiva. Pues había problemas de comunicación, de logística y sobre todo de comunicación entre ellos a lo interno del Banco de Costa Rica. Una situación que tiene a la sociedad más crispada por este caso y que sin duda alguna ha sido el telón que se ha cernido en torno a la víspera del inicio de la campaña electoral el primero de octubre. Sí, claro, se menciona al director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Mariano Figueres, se mencionan también exfuncionarios del gobierno de Luis Guillermo Solís, hombres de confianza de Luis Guillermo Solís, como fue el ministro de la Presidencia o encargado de la Presidencia, el señor Melvin Molina. También se menciona a un diputado de la fracción oficialista, el señor Zapata, el diputado Zapata del partido Acción Ciudadana, así como otros miembros y también han salido especulaciones sobre los intereses en el mercado chino. Recordemos que en Costa Rica hay una especie de duopolio en donde prácticamente dos compañías se disputan, o mejor dicho, tienen el monopolio de la venta de cemento en el país. En este caso hablamos de la empresa Cemex, de Capital Mexicano, y por otro lado la empresa Holcim, un híbrido de empresa que tiene tanto capital extranjero como capital costarricense. El tema sin duda alguna ha sacado a la luz ciertos rezagos de corrupción que Costa Rica al parecer no había experimentado en por lo menos cerca de 12 años desde el caso de los expresidentes que fueron juzgados por allá del 2013-2004. Lo más curioso, Gustavo, bien que usted lo menciona, la propuesta de los sindicatos es hacer diferentes plantones o manifestaciones sociales que especificen o por lo menos hagan ver que ellos no están de acuerdo con la posición de los altos jerarcas del Poder Judicial de dejar al fiscal general Jorge Chavarría. Esa es más o menos la tónica que se ha manejado. Lo que sí denuncian, lo que están denunciando este miércoles los representantes de los sindicatos es que de alguna manera una especie de boicot de las altas autoridades del Poder Judicial para que algunos empleados no estuvieran presentes. De hecho, estamos en hora de almuerzo para muchos de los funcionarios del Poder Judicial y la afluencia de funcionarios judiciales parece mínima. Algo muy extraño a esta hora, por regular, aquí en el primer circuito judicial de Costa Rica. Y trabajamos con muchos grupos. ¿A usted, Gustavo? No permitan, no permitan que deciden sus derechos, no permitan que la prensa tropeque sus derechos, no permitan que hay una mentira, porque aquí hay una pensionada por invalidez que no tienen la acción de uno. A mí me sacaron el 80% de los 60. Ok, sí, es que yo me quedo callado porque oigo todavía Gustavo hablando, entonces para no meter la pata. No, ya, ya se fue. Ya se fue porque lo que vuelan es en Skype, no es la llamada mía. Sí, no, amiga, aquí hicimos un invento entre Alexis y yo. Se nos ocurrió meter el cablearme y hacer la pantomima con el micrófono. Gracias, corazón. Chao. 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 Chao.